¡Aaah! ¡Siempre el operator! ¿Por qué a mí? ¡Pero qué mierda de arma! ¡Qué poco skill, tío, el pibe! ¡Ay, un pixel, un pixel! ¡Voy pixel a pixel! ¡Sí, mira, pixel, pixel, pixel! ¡Te veo el codo, el codo! Y te reviento el brazo y como te dejo sin brazos, pues ya está. Pues se acabó la partida. Por supuesto, así funciona el juego. Esa es la lógica, claro. Como le quitas el brazo de un cañonazo, lo matas, tío. Es que, tío, es que qué puto asco de arma, de verdad. Menos mal que se va a ir a la porra, tío. Luego la gente pidiendo opinión, ¿sabes? ¿Crees que el operator está rota? ¡Pero no he tenido chance! ¡Si es que le veo la oreja y un poco de pelo! ¡Le veo un poco de pelo! ¡Un mechón! ¡Tío, por favor! ¡Mmm!